Buenos días. Es un gran placer comparecer ante ustedes aquí con el comisario de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, Paolo Gentiloni, mi gran amigo. Quiero en primer lugar agradecer la participación del comisario y el resto de los expertos que han participado en este interesante seminario que hemos organizado esta mañana. Se trata del primer seminario presencial que hemos organizado aquí en el ministerio desde el que irrumpió la pandemia y hemos tenido ocasión de contar con algunos oradores y expertos de primer nivel mundial para hablar de un tema que normalmente no llama la atención pública y que, sin embargo, es fundamental y es el uso de las mejores métricas, de las mejores técnicas económicas para poder medir el progreso, para medir el bienestar humano y, por tanto, para tomar las mejores decisiones decisiones de política económica. Como saben, el Gobierno de España viene utilizando métricas complementarias del Producto Interior Bruto cada vez que presentamos el cuadro macroeconómico y estamos tratando de tener un papel activo y liderar este tipo de debates en el ámbito internacional porque creemos que es el momento de profundizar y desarrollar este tipo de indicadores complementarios. Como saben, la política económica de nuestro Gobierno está muy marcada por el plan de recuperación, esos cuatro ejes para impulsar una modernización de la economía española, el eje verde, el eje digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género y, como ha señalado el propio presidente Sánchez, se trata de unos ejes de transformación que nos exigen también dotarnos de los instrumentos y las metodologías y las métricas adecuadas para poder ir orientando esta agenda de política económica a nivel nacional, a nivel europeo y también a nivel internacional. Estamos en estrecho contacto con la Comisión Europea con respecto al despliegue de este plan de recuperación. La colaboración entre las instituciones españolas y comunitarias es excelente y, pues, de todo ello, tendremos ocasión de departir y de hablar hoy con el comisario Gentiloni, como lo hacemos cada vez que nos encontramos. Yo creo que, sin más, doy la palabra al comisario. Adelante, Pablo. Bueno, muchas gracias, vicepresidente. Gracias, Nadia, por, no solo por hosting me, pero por hosting me en el evento de esta conferencia de alto nivel. Gracias. 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 From this point of view, also for Spain, the recovery plan is an important opportunity to unlock investments and reforms with a very strong and clear social dimension. Spanish. Spain was among the very first members to submit its plan, to see the plan approved. And this confirms what the vice president was saying, the very good relations that our teams, teams, not only Nadia and me, but also our services and teams have in these weeks, most measures under the first payment requests, which I expect will be submitted soon, have already been implemented. We will assess them in the next weeks. Other aspects of reforms are due in the last quarter of 2021. And some of these reforms are under discussion with the social partners, and we strongly support this method, the idea of having this social dialogue to make them the decision and the implementation of reforms stronger. Of course, we will assess the relevant legislation once it is finalized. And let me conclude with a couple of words in our about a more general economic outlook. outlook. We will present on November 11th our new economic forecast. All over Europe we had a very good second quarter, and also in the third quarter the data that we are seeing confirms that the recovery is underway. Of course, we have some source of concern. Energy prices, possible consequences of energy prices, also on inflation. And as you know, we are trying to cooperate at European level. This was also the result of the recent European Council on how to face this energy prices rise. Final point on the one word on the fact that a few days ago we relaunched the process of review of our fiscal rules and the rules of the stability and growth pact. It is the reopening of a public consultation. We, I think we have clearly some important targets with this consultation, especially to address three issues. First, to try to simplify the mechanism of our fiscal rules, which is indeed complex and frequently based on non-observable factors. Second, to face the reality of an increasing level of debt in the euro area. The average debt is 100% in the euro area. And, of course, we have to reduce this level of debt. Also, because of the decision and rules that we have under our treaties, but we have to discuss how having a realistic and gradual path to debt reduction in the next years. And third and final point. We are all aware of the incredible amount of investment needed in the next years if we are serious with our strategic transitions. The climate transition, the digital transitions means hundreds of billions of additional investments every year, 520 billion additional investment every year, only for the climate transition, according to the commission estimates. And these, of course, will be through private investment, but we also need to facilitate public investment, because we don't want to repeat what happened with the previous crisis when the level of net public investment gradually reached zero. And this is not compatible with the ambition of our climate and digital transition. So, this debate, where I'm sure that Spain will play a crucial role, is waiting us, and I think it will be important for the future of the union. Thank you very much. Thank you again, Nadia, for all your hospitality. Very well creativity. Muy bien. Pues estamos a disposición. Si tienen alguna pregunta. Buenos días para la ministra para la vicepresidenta. Quería preguntarle… Bueno, aquí han estado hablando de que el PIB no es, digamos, un valor sagrado, que ahí hace falta otros indicadores, pero bueno, precisamente el Banco de España ha dicho que el PIB de este año ellos prevén que era inferior, bastante inferior, a lo previsto hasta ahora. No sé si están de acuerdo ustedes con ese planteamiento. Y para el comisario europeo, Gettiloni, quería preguntarle si tienen alguna preocupación especial por algún tipo de reforma comprometida en ese plan de recuperación español, si tienen alguna preocupación de que no se pueda cumplir o al menos no se pueda cumplir en el plazo previsto. Gracias. Sí, las previsiones económicas del Gobierno han estado marcadas, como no puede ser de otra manera, por la prudencia. En un entorno de incertidumbre como el que vivimos desde la llegada de la pandemia, pues es particularmente complicado hacer este tipo de previsiones. Pero siempre nos hemos alineado con las posiciones más prudentes. Hemos visto a lo largo de los últimos meses y semanas numerosas revisiones al alza y a la baja. Estoy segura de que veremos otras revisiones en las próximas semanas y meses también al alza y a la baja. Y lo importante es siempre mantener una visión completa, tomar el pulso de la situación, utilizando todos los indicadores disponibles que venimos siguiendo con carácter diario. Y lo que nos muestran estos indicadores es que la recuperación está en marcha, que es muy intensa, que esa recuperación de la actividad económica va de menos a más a lo largo de 2021, que se intensificará la recuperación en el curso de 2022 y que, además, se trata de una recuperación que está permitiendo una intensa creación de empleo, como se refleja en todos los indicadores que venimos, como le decía, siguiendo a diario y con carácter periódico. Sí, bueno, mi respuesta sobre el plan y las expectativas que tenemos, yo diría primero que, como he dicho, como he dicho, la mayoría de las medidas que están en el plan por el fin de este año, ya han sido adoptadas. Y esto es la razón por la que las autoridades españolas podrían ser uno de los primeros estados para avanzar a la solicitud de la Comisión 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 de la Comisión. Y en la base de estosμεadoles operaciones, en los próximos meses, vont subir una primera demanda de la first disnewcho. La mayoría de los objetivos y los marcables que están en el plan Allah español 1 presenten y simplemente se fürcieron el plan 1.0 ha светido. Ahora, son más importantes elementos que vamos a que attending regalqué la legislación, pero no estamos preocupados por el riesgo de no implementar esto. Sí, la verdad que yo creo que el presidente del Gobierno ha sido tremendamente claro cada vez que ha intervenido y en particular esta misma mañana aquí en el Ministerio de Economía ha sido muy claro al decir que todo el Gobierno está comprometido con abordar la modernización de la legislación laboral para extirpar la precariedad, impulsar la competitividad y restablecer el equilibrio en la negociación entre empresarios y trabajadores. Además, estamos comprometidos con lograr una legislación que tenga vocación de aplicación eficaz y de permanencia y por eso hemos apostado por el diálogo social, precisamente para recuperar los consensos que se rompieron en la última década. Esa es la posición de todo el Gobierno y aquí no cabe ningún tipo de consideración individual o personal. Se trata del programa que tenemos en el Gobierno y, además, se trata de la hoja de ruta que hemos recogido en el plan de recuperación y hemos enviado a las autoridades europeas que han aprobado este plan. Y se trata, por tanto, de una de las reformas que vamos a abordar de aquí a final de año para que pueda continuar el despliegue del plan de recuperación y la transferencia de fondos europeos que están relacionados con el despliegue del plan. Sí, hola, buenas tardes. También sobre esta cuestión soy Marta Bonforte de Infolibre. La ministra ha dicho en El Rojo Vivo que hay algunos compañeros del Gobierno, no ha citado cuáles, que no quieren derogar la reforma laboral del PP. Me gustaría saber si usted se da por aludida con esas palabras, cuál es la principal discrepancia que mantiene su ministerio con el ministro de Trabajo y si cree que la reforma no se aprobará, la reforma, si no cuenta con el visto bueno de la patronal. Muchísimas gracias. Sí, como he señalado anteriormente, la posición del Gobierno es absolutamente unánime y el compromiso del Gobierno es unánime con abordar una reforma del marco laboral sobre la base del diálogo social que nos permita mejorar el marco, erradicar la precariedad, reequilibrar el marco de negociación colectiva. Ese es nuestro compromiso, en eso hemos estado trabajando intensamente y ahora se inicia la fase decisiva de esta negociación de cara a tener esta reforma adoptada antes de final de año, que es lo que hemos previsto dentro del plan de recuperación. Y yo creo que están claras también las indicaciones del presidente del Gobierno con respecto a la que la posición del Gobierno en las distintas mesas de negociación tiene que estar bien coordinada, tiene que estar articulada, de forma que en las diferentes mesas tengamos una posición clara que permita llegar a ese acuerdo en la fase decisiva de negociación que ahora se está iniciando. Gracias, vicepresidenta. Sí, son dos preguntas, una para usted, vicepresidenta y ministra. Esta mañana el gobernador del Banco de España se ha referido a que la reforma laboral tendría que mantener la flexibilidad, la capacidad de adaptarse de las empresas a la situación pospandémica. En este sentido, ha indicado su prevalencia por mantener los convenios de empresa como prioritarios. Quisiera saber si usted coincide con este punto. Y para el comisario, si le preocupan estas disensiones que se producen en el Gobierno español sobre este tema y en el tema de los convenios, cuál es la posición de la comisión. Gracias. Sí, con respecto a sus dos preguntas. En primer lugar, es evidente que vamos a trabajar sobre la base del diálogo social para tratar de llegar a un acuerdo equilibrado, un acuerdo que erradique la precariedad, que impulse la competitividad y la productividad de nuestra economía y, por tanto, que logre el adecuado equilibrio entre la necesaria flexibilidad interna de las empresas y la minimización de los procesos de reducción del empleo que hemos vivido en crisis anteriores. Igualmente, un entorno que nos permita mejorar la creación de empleo de calidad y mejorar los niveles salariales. Erradicar la precariedad es, sin duda, una de las prioridades de nuestro Gobierno y una de las prioridades que va a informar todo el trabajo de cara a esta reforma laboral. Y dentro de este contexto se encuentra el reequilibrio de la negociación colectiva. Tenemos que modernizar la negociación colectiva para lograr una buena articulación de los distintos tipos de convenios que permita, justamente, lograr los objetivos en términos de competitividad y productividad, en términos de erradicar la precariedad y, por tanto, mejorar la calidad del empleo y mejorar los salarios de cara al futuro. Me había hecho una segunda pregunta, perdone. Era ya para el comisario. Bueno, no estamos, por supuesto, en la dinámica interna de la discusión política, pero, siendo italiano, entiendo cómo normal es tener un debate político. Pero, por supuesto, el gobierno tiene una posición unanimita, y creo que fue muy claro, también expresado esta mañana por el presidente de la gobierno y por Nadia un momento hace un momento. Pero, ya sabes, la discusión es también útil para hacer un propósito mejor. En el contenido, por supuesto, vamos a asesinar los propósitos cuando las propósitos llegan a Bruselas. Es difícil para nosotros asesinar los propósitos en sus propósitos, buscando una anticipación que no estamos recibiendo formalmente. Lo que puedo repetir, por supuesto, es lo que es frecuentemente en la recomendación de la Comisión de la Comisión hacia España, que siempre ha repetido, desde hace unos años, la importancia de abordar el problema de la segmentación del mercado laboral, y, por supuesto, para abordar el mercado laboral, para abordar el mercado laboral, para reducir este número, y para modernizar el sistema también desde el punto de vista collectivo. Y, por supuesto, desde el punto de vista de la Comisión, siempre con un principio que la Comisión siempre mantiene en mente en esta recomendación, que es un balance entre la seguridad y la flexibilidad y la flexibilidad. Entonces, encontrar este balance en un propósito concreto no es automático y fácil, pero creo que la método es clara, el diálogo social, el frame es clara, para tener un balance entre la seguridad y el dinamismo de la economía, y la propósito va a venir. Cuando llegan, las vamos a asesarlos. Gracias, señora presidenta. Última pregunta. Buenos días. Soy Marta Rodríguez, de Televisión Española. Es una pregunta para la vicepresidenta. Acaba de decirnos que, a partir de ahora, que empezamos en una fase decisiva de estas reformas, tienen que estar muy bien posicionadas las representantes con la posición del Gobierno. ¿Esto quiere decir que va a haber cambios en las mesas de aquí en adelante? Por ejemplo, el próximo miércoles creo que hay una mesa de la reforma laboral. Quería saber si va a haber cambios y van a ir otras personas del Ministerio a esas negociaciones. Gracias. Sí, dos reflexiones. En primer lugar, existen distintas mesas de diálogo social que son lideradas por los respectivos ministerios. Hay una mesa liderada por el Ministerio de Trabajo, hay otra liderada por el Ministerio de Educación, hay otra liderada por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Y así debe ser. Por encima de estas mesas de diálogo social hay una mesa de diálogo social para el plan de recuperación, presidida por el presidente del Gobierno, que se ha venido reuniendo también. Cuando no ha sido el presidente del Gobierno quien ha presidido he sido yo, que está un poco por encima de todas esas distintas mesas de diálogo social para garantizar la articulación de todas las reformas y de todas las inversiones que estamos desplegando con el plan de recuperación. Mi segunda reflexión es que el Gobierno tiene que hablar con una sola voz. Y, por tanto, lo importante no es que en un momento dado se exprese uno u otro ministro. Lo importante es que se exprese la posición del Gobierno. Y para eso es preciso que las posiciones, que haya una adecuada coordinación y una buena cooperación y, en definitiva, una representación de todos los ministerios implicados en cada uno de los asuntos. En el ámbito de la reforma laboral se trata de asuntos o de un tema que implica al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Economía, de Asuntos Económicos y Transformación Digital, al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Educación. Es más, en algunos ámbitos puede implicar algún ministerio adicional. Es muy importante que la visión y el punto de vista de todos estos ministerios esté representado en la posición del Gobierno que se lleve a cualquiera de las mesas de diálogo social que se puedan producir en esta fase decisiva de la negociación de cara a esa reforma laboral que queremos abordar y que queremos adoptar antes de final de año. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.